Y el reto más grande que tenemos es reunificarnos como compañeros, vernos a nosotros y saber que finalmente no estamos con diferencias fundamentales. Son ópticas de ejecución. Y pues en ese sentido hay diferencias, pero cuando nos vemos, cuando estamos así, hombro con hombro, pues siempre dependemos primero que nada la calidad de nuestro trabajo y creo que el reto más grande es reemarnarnos y reencontrarnos, podernos saber y no tomar por personal lo que tenemos que hacer en lo individual. Saide, en estas campañas, ¿quisiste escuchar algo que no escuchaste? En estas campañas quise escuchar que la diferencia no es personal, que la diferencia es de método de administración. En esta campaña solamente en una de las planillas yo escuché lo que quise escuchar, se me escuchó como yo quise ser escuchada y se me permitió acercarme de la manera cordial en la que yo espero ser tratada por otro compañero de mi sindicato. ¿El ANDA está exenta de los vicios del sindicato en México o forma parte de eso? El ANDA es un ejemplo de la constitución de este país en su administración y en su forma de ejemplar. ¿También debería de ser un ejemplo de las próximas elecciones de este país? Pues todos sí, pero eso depende de todos nosotros. No deja de ser una lucha política y la política no es más que una diferencia administrativa. Nosotros no somos más que un ejemplo, es una célula que representa cómo funciona todo el sistema. Pero creo que cada vez sabemos más ciudadanos y más miembros de los sindicatos con mayor criterio, mayor información y que estamos por la defensa de nuestros derechos.